Hola a todos ozoneros que tal estáis espero que muy bien y hoy estamos un día más en mi canal ya es el tercer día que os estoy compartiendo un vídeo y este forma parte de una colaboración de El Resurgir de la Atlántida que está organizada por Lila desde aquí muchísimas gracias por haberme invitado a formar parte de esta colaboración y los que la componen son Naida Love, Real Rey, Lion Dolphy, Aris Online, Lyona, Miriam's Lowly, Wind Archer, Carmilla, Esterilla, Gardener Game y bueno y un servidor esta colaboración consiste en un solar de Sulani donde teníamos como unas plataformas donde podíamos construir pues crear una representación de una ciudad de la Atlántida que ha resurgido de las aguas y ya está habitable vale que podemos vivir en ella y esta colaboración se realiza por parejas y cada pareja lo que hace es uno se divide y hace el solar en sí lo construye lo decora y demás y la otra pareja lo que tiene que hacer es crear a los Sims que van a vivir en ese solar o que trabajen en ese solar etcétera y bueno y yo he formado equipo con Aris Online que desde aquí también te mando un saludito porque ha creado unos Sims que son estupendos y tiene una historia maravillosa que yo nos voy a contar vale porque prefiero que lo veáis en su canal y ya os digo hoy sale el vídeo hoy es el último vídeo de la colaboración que estamos creando yo he sido el último constructor lo que sí que os voy a contar un poquito y es que nosotros hemos elegido una temática de la zona rica de la ciudad vale está la zona pobre está el castillo el panteón en fin y varias edificaciones más yo os invito a que veáis los otros vídeos que se han ido publicando a lo largo de la semana y tenéis abajo tanto la lista de reproducción y tenéis también los canales de los participantes en fin en nuestro caso no sólo hemos creado una casa de millonarios por así decirlo de los ricos de la ciudad sino que hemos creado dos que son un poquito estilo a dos a dos una es un poquito más alta más grande porque necesitaba tener más espacio para los Sims que van a vivir en ella y la otra es un poquito más pequeña pero sigue siendo igual de lujosa he querido hacer que fueran como un poquito gemelas y jugando con los tonos rosa y azul que hay bastante en el pack de Sulani y algo más pues he conseguido hacer que donde unos tienen por ejemplo el suelo azul en la otra casa es rosa donde uno tiene las cortinas azules en la otra es rosa y la verdad es que ha quedado muy bonito la parte que más me gusta de esta casa he de ser sinceros y ha sido la parte exterior la parte de la fachada me ha gustado bastante sobre todo la entrada con un árbol que pongo de depuración la verdad es que esta actualización que trajo todos los objetos de depuración me ha venido súper bien y se agradece bastante tener esa actualización pese a que nos trajo esas pantallas de carga dolorosas y un cambio de diseño feísimo pero bueno salvo eso la verdad es que estoy muy contento con esa actualización y la verdad no sé si la habéis leído ya pero resulta que en esto que estaba la gente preguntando sobre el nuevo pack un Simmer le ha preguntado a un Singurú que si piensan hacer algo para el aniversario de los Sims 4 que ya llevan 5 años por cierto 5 años y aún hay cosas que faltan que son básicas pero bueno de demos de tiempo va muy lento los Sims 4 o sea como que llevan otro ritmo así que en fin vamos a perdonarles y entonces ese Singurú le contestó que tal vez con lo cual ya toda la comunidad Simmer incluido a mí nos ha saltado las alarmas de que van a traer algo para el juego y tiene que ser seguramente en esta próxima actualización que será preparando el juego para el pack de Reino de Magia y la verdad es que no sé que podría ser a mí me da que o nos meten ya por fin de una vez por todas vehículos funcionales porque la cosa pinta muy a que vamos a tenerlos en fechas próximas o nos traen nuevos tipos de escalera que pegaría muchísimo con este pack que va a venir ahora o van a coger y nos van a traer algo que no nos esperamos algo en plan novedoso y demás que seguramente estén muy guay tengo esa esperanza de que va a ser una de esas cosas lo que vamos a poder disfrutar luego para que resulte que a lo mejor no nos traen nada o si nos traen algo es alguna ropa conmemorativa y poco más y es en plan no por favor traen algo útil algo que quiera la comunidad que ya va siendo hora de muchas cosas en fin también hay gente por ejemplo que está diciendo que a lo mejor puede ser que lo que traigan es pre-adolescentes estaría muy guay que añadiesen una nueva etapa de vida sería bastante novedoso y creo que ya va siendo hora de tener más etapas de vida pero no sé dudo de que pueda ser eso ojo también dudo de que vayan a ser las escaleras que he mencionado antes a lo mejor lo de los vehículos sí porque eso puede traer más juego más diversión para un futuro y demás y lo veo que puede estar muy cercano en fin sea lo que sea pues bienvenido será y ya está no podemos hacer o decir más ya veremos a ver con qué nos sorprenden tener en cuenta que van a hacer una retransmisión el día 6 de septiembre para mostrarnos más contenido de este último pack y quién sabe a lo mejor en esa transmisión pues nos dicen nos revelan algo o podremos ver algo de lo próximo que nos vayan a introducir en el juego en fin ahora hablando un poquito más de la construcción como veis en el exterior le he intentado mantener el estilo que hay en toda la construcción para que no se saliera de la línea y después también en el interior he querido también preservar un poquito eso bien es cierto que por ejemplo les he puesto una televisión en el salón a cada familia pero bueno yo me imagino que es como una especie de portal o de algo así para ver el futuro o cosas así no sé algo muy random me imagino después como estáis viendo de hecho las habitaciones que cada una pues tiene un porqué y tiene relación con lo que son los que van a vivir en esa casa y bueno y también he intentado pues buscar una estética que a mí me recuerde o me transmita la sensación de que efectivamente es una casa así de lujo pero de la época de la Atlántida si fuera de lujo victoriano pues se notaría aún mucho más pomposo más rococó y demás pero aquí no después también he tenido detalles como ponerles unas decoraciones en cada habitación de adornos de pared que son de salvadorada que son como unas baldosas grandes y cada una la he puesto distinta que representa yo creo que sus nombres o su carácter y me imagino pues que eso es tradición en las casas nobles de los habitantes de la Atlántida y bueno y también como habréis estado viendo pues he introducido y vais a ver más adelante he introducido mucha naturaleza dentro de la propia construcción por dentro porque me imagino que como ha estado bajo del agua pues muchas de las plantas también han entrado dentro o que simplemente pues nos están muy en contacto también con la naturaleza y no sé creo que quedaba bastante bonito la verdad es una construcción bastante fantasiosa y me ha gustado muchísimo hacerla eso sí me ha costado bastante y ha habido momentos donde me he frustrado mucho porque no conseguía hacer lo que yo quería encima me he sentido que me faltaba mucho espacio en la construcción como por ejemplo con el tema de las camas o los baños y demás tenía que hacer muchas habitaciones también en proporción tenía que hacer muchos baños y no tenía el espacio suficiente de todas maneras he conseguido hacer todas las estancias que requería y aún ha habido zonas que me han sobrado espacio ha sido un poquito difícil por ejemplo el distribuir las escaleras pero al final de darle un poquito de vueltas y tal pues lo he conseguido hacer y la verdad es que me siento bastante contento con el resultado al ser yo el último que estaba construyendo en este solar pues me he encargado de hacer también algunas zonas comunes como la zona de los puentes y demás y eso también lo veréis al final del vídeo como retoco los puentes y demás porque eran en plan muy base y yo les he dado un pequeño toquecito y demás para que esté el solar completamente decorado a tope también habéis visto que he puesto en un salón una estatua y en la otra casa también ha sido en el pasillo porque en el salón no me cabía he puesto otra estatua distinta y es porque representa a los dioses porque cada... mira ahí está la estatua creo y está representando a los dioses que adora cada familia porque son dos familias y cada familia pues adora a una divinidad diferente y esto como dato así un poco gracioso pero que en el momento me cabría un montón y es que cuando estaba haciendo la construcción me puse... porque la fui haciendo por tramos de días y demás y me puse un día y me puse a decorar y decoré quiero recordar toda una planta de la segunda casa que es la que estáis viendo ahora decorar y de hecho lo que estáis viendo grabado es lo que grabé principalmente y qué pasó pues que justo cuando le fui a dar al botón para guardar partida pum va y se me cierra el juego así de gratis y yo me quedé en plan pero bueno un cabrio que me cogí de la leche y nada y me tocó abrir de nuevo el juego ver que todo lo que había avanzado se había ido a tomar viento por ejemplo esta habitación y demás y me tocó recrearlo de nuevo con lo cual a lo mejor en las fotos finales notáis algún pequeño cambio en las habitaciones y esa parte pues ya no volverla a grabar total en fin fue un poquito fastidio la verdad y no sé me ha pasado ya otras veces el hecho que se me cierre el juego pero me suele pasar normalmente a principio de construcción o sea cuando estoy empezando a construir a veces como que peta y se cierra no sé por qué creo que soy de las pocas personas por no decir la única que yo sepa que le sucede esto y la verdad es que es bastante molesto espero que no os pase a ninguno más porque es una experiencia si habéis jugado a los Sims 3 sabéis lo que se siente y la verdad es que no es una experiencia muy agradable que digamos sobre todo cuando estás ahí concentrado estás haciendo la construcción y va y se te cierra y esta vez que encima iba a darle a guardar y va en ese punto exacto y se me cierra pues que quieres que te diga me entraron los 7 males pero bueno estaba con llamada con Gardener Games y la verdad es que nos después nos reímos un poquillo de la situación y lo pude sobrellevar mejor la verdad y en fin bueno ya la parte del vídeo está llegando a su fin espero que os guste mucho esta construcción se sale muchísimo de mi zona de confort eso es otra pero la verdad es que al final pues oye creo que ha quedado bastante bien sobre todo pues eso teniendo en cuenta de que no es mi estilo para nada pero en fin no sé estoy bastante contento como ha quedado finalmente y ya es vuestro turno de demostrarme que os ha gustado y si es así darle like y comentar y decirme que parte os ha gustado más y todo eso que sabéis que yo siempre os leo y os contesto en cuanto puedo os recuerdo que todos los enlaces para poder ver el resto de esta colaboración que os aconsejo que lo veáis están en la descripción de este vídeo al igual que también están el resto de mis redes sociales que son Facebook Twitter Instagram Twitch en fin tenéis ahí todas mis redes sociales recordad que hago directos todos los martes y jueves aunque bueno hay veces que no puedo por X o por Y de hecho este jueves no pude hacer directo en fin pero bueno si sabéis que me tenéis por ahí tenéis mis redes sociales sobre todo si queréis contactar conmigo la red social que más frecuentemente consulto es Twitter no hay día que no lo miro no sé estoy bastante enganchado en Twitter y por lo menos cada noche lo miro y cuando me despierto también lo suelo mirar así que en fin espero que os haya gustado muchísimo esta construcción me queda ahí a la espera de ver qué tal si os ha gustado si no si qué os parece es un estilo que ya os digo no es el estilo que yo suelo hacer y por eso pues estoy así bastante expectante y en fin ya dentro de nada vais a poder ver las fotitos del resultado final de esta construcción de mi parte de la construcción y bueno también aprovecho para deciros que dentro de poco vais a tener la parte 3 del tutorial de tejados y también voy a grabar de nuevo la serie de un futuro mejor ya os aviso creo que ya lo he dicho en los anteriores vídeos que va a ser la última temporada su segunda temporada y ya está van a tener 5 episodios y ahí ya veremos el desenlace de la historia aparte también he pensado que si sale alguna noticia más y que sea así bastante jugosita y demás pues del nuevo pack que va a venir pues haré otro videíto aparte también os digo que tengo muchísimas ganas de hablar de Paralize el juego este que está en poca de todos porque promete mucho y la verdad es que no sé molaría que os hiciera ahí un breve resumen de todo lo que ha ido anunciando y a lo mejor pues eso lo tendremos próximamente en el canal tengo que irlo grabando todo y demás así que darme tiempo y aparte pues tenemos que contar con los directos así que yo ya no me enrollo más que ya vienen las fotitos y adiós que no me enrollo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.